Nati Natacha lo confiesa todo acerca de su infidelidad con Rafael Pina. Aquí te traemos todos los detalles. Para mí no es fácil confesarte que ya no hay más amor y que soy su mujer. Un saludito a todas las infieles por ahí, un beso. Una gran polémica es donde se ha visto involucrada la cantante Nati Natacha, ya que un programa de televisión de Puerto Rico llamado La Comay señaló que la artista dominicana supuestamente le habría enviado unos mensajes y unas fotografías a un hombre aún no identificado y que obviamente no es su prometido Rafi Pina. De acuerdo con la misma fuente, estos mensajes aparentemente serían un poco subiditos de tono y no eran precisamente dirigidos a su pareja sentimental. Cabe mencionar que aún no hemos podido verificar de forma independiente si las imágenes o la conversación son reales, además de que la cantante desapareció por completo o archivó sus publicaciones en Instagram, lo cual deja mucho que pensar. Dentro de las supuestas pruebas que salieron a la luz este jueves 27 de julio se encuentran unos textos, un audio y una fotografía de la cantante con una persona desconocida, los cuales revelarían que Nati Natacha le fue infiel a Rafi Pina. En el audio se escucha la voz de mujer que supuestamente es Nati Natacha diciendo lo siguiente Hola papi, como siempre pensando en ti, espero que te guste mucho, mucho. El mensaje de audio está acompañado por una fotografía de ella posando. Ya ustedes podrán imaginarse el contexto. No se sabe si los mensajes eran para Rafi o si la chica en la foto es realmente Natacha. Algunos dicen que la chica de la foto tiene el cabello muy corto para ser Nati. En el programa La Comay dijeron que los mensajes no fueron para Rafi, ya que este se encuentra en la c... Además Rafi la llama Nati de cariño mientras este otro individuo la llama Tasha. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Por otro lado las dudas siguen creciendo debido a que Nati Natacha eliminó todas sus fotografías de Instagram. Además que Rafi Pina tenía una fotografía de perfil de ella y la cambió apenas salió la noticia. Por último ambos artistas dejaron de seguirse en la red social de Instagram. ¿Tendrá algo que ver con toda la polémica generada? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. En una entrevista pasada fue la misma cantante quien confesó que se le hacía muy difícil estar sola y cuando sentenciaron a Rafi Pina ella se desmoronó por completo, puesto a que llevan comprometidos desde el año 2018 y ambos habían revelado mantener una vida s... Pero ¿qué opinan ustedes de todo esto? Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba soyrichix. Estoy subiendo contenido constantemente en todas mis redes sobre las polémicas de la farándula más reciente y también cubriendo algunas primicias. No olvides suscribirte, gracias por tus likes y nos vemos hasta un próximo video. Chao chao.